El puente Unju se encamina hacia la demolición. La obra se levanta sobre Avenida Bolivia, en el ingreso a la frustrada ciudad cívica, hoy devenida en ciudad cultural. Su objetivo era distribuir el tránsito para ordenar la circulación de los automovilistas que querían ingresar al predio de Alto Padilla y de aquellos que deseaban seguir su camino. Especialistas técnicos explican que el buen diseño de una rotonda con accesos hubiera resuelto esa necesidad. El gobierno de Eduardo Fellner y sus funcionarios de infraestructura decidieron construir un puente cuyo costo superó los 30 millones de pesos. Sin embargo, según las actuales autoridades del gobierno, la obra muestra tantas imperfecciones técnicas que habilitarlo hoy sería poner en riesgo a los cientos de automovilistas que circularían a diario por él. El gobernador Gerardo Morales, luego de haber ganado las elecciones en octubre, les pidió a las autoridades salientes que detengan la construcción. La gestión Fellner decidió hacer exactamente lo contrario. Se apresuraron a terminarlo. Quiero sacar el puente ese, mirá. Yo pedí, inclusive antes de hacerme cargo, de que no lo hormigonen y apenas lo pedí un día jueves, el fin de semana, lo hormigonaron y era un puente que no se puede habilitar, va a chocar todo el mundo. Pero además es tan feo que tapa la universidad, es una cosa... La obra estuvo a cargo de la empresa constructora Jumi, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Hoy, el actual gobierno evalúa una decisión extrema, demoler el cuestionado puente. El escándalo queda expuesto. El puente Unju va camino a convertirse en otro símbolo del despropósito y la corrupción en la obra pública. Proyectar obras inútiles, costosas, que no le sirven a la gente, con el único objetivo de generar oportunidades de negocios para empresas y funcionarios. A ver, lo inconveniente técnico dado por opiniones de ingenieros viales es un desastre desde el punto de vista de la ingeniería. Un puente que está mal diseñado, un puente que hoy no puede ser utilizado, por eso es que no recibimos la obra, porque habilitar el puente sería, no sé, una cosa de extremo peligro para quienes van a circular por el puente. Una obra en la que, como bien lo dijiste, el gobernador le solicitó al exgobernador, después de haber ganado la elección en el medio de octubre, porque el puente no estaba terminado, recién estaba iniciado, estaban hechas las columnas, puestas las vigas, se estaban haciendo los accesos de entrada al puente, pero no se había hormigonado. Solicitaba por el gobernador Gerardo Morales al exgobernador Fenner que se pare con la obra hasta hacer los estudios correspondientes, porque ya se veía que era una obra que no debería haber sido iniciada nunca, y correspondía a una rotonda. Digamos, los libros básicos de ingeniería, como me dijeron los ingenieros Viales y me mostraron proyectos al respecto, aconsejan de que ahí lo mejor es hacer una rotonda, que era mucho más económico. Más allá del cuestionamiento de hacer obras mal diseñadas, pero además en donde el movimiento de fondo que se asignaba tiene que ver con esto, que tanto se denuncia que tiene que ver con el sobreprecio y la corrupción en la obra pública. Digamos, obras que no eran necesarias, que eran millonarias, que se las terminaban haciendo lo mismo. Bueno, en el caso puntual del puente, una obra innecesaria, carísima, y en donde hoy no puede ser habilitada, no es una cuestión de si nos gusta o no, y que por cuestiones de seguridad vial básica no debería ser habilitado ese puente. ¿Se habla de más de 30 millones de pesos? El costo final de ese puente. El costo final del puente, sí, seguro. Pero además, digamos, el costo final del puente es el tiempo que se perdió y una obra que está inconclusa y que todavía nos falta tiempo y plata para terminarla. Nosotros entendemos que va a ser imposible habilitar el puente, estamos haciendo los estudios correspondientes, lógicamente se procederán a las denuncias de quienes han sido los diseñadores y quienes tendrán la responsabilidad de rendir cuentas por haber asignado la cantidad de recursos del Estado en una obra totalmente inútil que va a haber, entendemos nosotros en principio, va a haber que demolerlo porque hay que armar una rotonda y hacer que eso tenga seguridad vial, fundamentalmente. Hoy es imposible, hoy habilitar el puente es imposible, así que estamos haciendo los estudios y en el transcurso de la próxima semana tendremos definiciones al respecto. ¡Gracias!